Mi mano combina con mi cara A ver, vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? Esta es la mano y esta es la cara Amiga, sin palabras Comentenme ustedes si piensan que la mano combina con la cara ¡Hola! Así que hoy... Amorcitos, hoy les voy a mostrar TikToks que los dejarán sin palabras Amorcitos, no se olviden que ya está disponible nuestra súper sorpresa La colección junto con Colourpop Ya la pueden buscar, son 12 piezas en la colección Está disponible en Colourpop.com Para que la vayan a buscar Ya saben que Colourpop tiene los productos más económicos Buenos, bonitos y baratos Así que vayan a buscarlo para que tengan un pedacito mío Un pedacito amorcito en su casa Pueden tener la paleta de maquillaje O los delineadores O los brillitos O los labiales Todo lo que ustedes quieran lo pueden tener Así que vayan a buscarlo Porque tiene envíos internacionales Ya quiero ver sus looks con todas estas cositas ¡Qué emoción! Ustedes comentenme si se comerían esta vitamina de Omega Miren, él va a hacer esta prueba Que me dejó súper impactada Es así como toma la vitamina de Omega Y entonces va a abrirla Les va a mostrar lo que tiene por dentro Ajá, está rompiendo la vitamina con el Omega Y entonces le echa el Omega al anime Y va a esperar dos minutos Después de los dos minutos Es como que el Omega empieza a comerse el anime Una hora después ¿Qué? ¿Le abrió ese hueco así? Menos mal que nosotros no estamos hechos de anime Porque si no, mi amor Ya ha desaparecido ¿Cómo contarnos? Aquí cosechando ¿Qué? Miren cómo se hace Para que nos lleguen los vegetales así bien frescos Mi amor Ay, aquí usando los trucos para media Se puso un pedazo de media en la muñeca El otro pedazo en la pata Y el otro pedazo ¿Dónde quedó? Dios mío, la que recicla Mostrando los resultados de este truco Oh, la ilusión óptica No, sí, amiga Creo que la edición es lo tuyo Aquí cuando vas a jugar a la vieja con una máquina Ajá Tú dices, pues mira, ¿sabes qué? X La máquina dijo, círculo Tú, X Círculo X Ella dijo, gané porque gané Listo Oh, wow ¿Ustedes se montarían ahí? Eso se ve demasiado aterrador Oh, por Dios Me da mucho miedo ¡Qué alto! No, no, no Yo tenía como que ya Voy a salir volando ¡Oh! No sé Ay, sentí que me llegaron de pintura Oh, wow Aquí para hacer la obra de arte Pinto todo eso de negro Y ahora le va a echar blanco En verdad, este artista se ve como que se divierte Se ve como que relajada su situación ¿Qué está haciendo aquí? Ay, miren qué bonito el caballo Me encanta Amo Qué hermoso le quedó Quedó así demasiado HD Oh, wow Miren esto Miren esta obra de arte que hizo Es como que una cascada Miren cómo se ve la luna acá Oh, Dios mío Miren, le está haciendo zoom con una cámara normal y corriente Y esa cámara dijo Mi amor, yo puedo Yo tengo la visión HD ¿Qué? Siento que estamos chismeando demasiado a la luna Como que para ver todo lo que está pasando ahí Miren, le está haciendo más zoom Se le ve todos los pedacitos Siento que la luna está ahí mismo Es como ir para el supermercado Si así se puede ver la luna Imagínense Cómo se verá la ventana de la gente Ya yo era más esto Que yo así como que ¿Por qué no usan este tipo de cámaras Cuando graban los videos De los infieles capturados en el acto? Porque ustedes saben que he hecho muchos videos Sobre infieles amorcito Y esos infieles Yo siempre estoy como que Pabe, quiero alterarme el chisme Que si no han visto esos videos Amorcito, les voy a dejar los links Para que los vayan a mirar Wow, miren esto Es una escultura Pero está ahí como flotando Qué miedo Yo estaría como que Cuidado, me cae eso encima Wow, aquí ya la publicidad Se está saliendo de control Imagínense ver eso Una publicidad Ya estaría como caído Vienen a llevarlo a alguien A auxilio Vamos a hacer un look por Pride Me encanta, amigo Ajá No dejes que nada te detenga Si tú quieres hacer maquillaje Tú hazlo Me encanta su técnica Ahí se está haciendo la sombra Y miren qué bonito quedó ese maquillaje ¿Qué? Quedó súper bien difuminado Wow Amé Uy, esto es demasiado satisfactorio Como plate ese malvavisco Haciendo aquí un rompecabezas gigante Esto es en serio un rompecabezas Me deja sin palabras La paciencia de esta persona Como que Señor, en serio Usted no conoce el canal de Mariale Usted tiene que ponerse a ver los videos nuevos Que todos los días No hay necesidad Está haciendo rompecabezas De 42 mil piezas Aquí esta persona está revelando el género de su bebé Oh, Dios mío Haciendo la pesa Es como Miren, este bebé va a salir fitness Este va a ser el bebé que va para el gym Directo Miren, lo van a limpiar Oh, por Dios Por eso es que yo nunca toco estas cosas Ahí está Ajá Antibacterial Mi amor Y después miren lo mugriento que está eso No Es literalmente negro De tanta mugre Ah, no, sí Megamente en la vida real Señor, es usted Hay que entrevistarlo No, sí La que tiene un cocodrilo de mascota Y que no La gente dice que los cocodrilos no tienen sentimiento Pero sí tienen No, yo sí tienen sentimiento Yo sí tengo hambre Ajá Y después Ah, te comieron Ay, me da demasiado miedo ¿Cómo se le ponen los ojos rojos? Ah Señora ¿Cómo es eso mascota? Tan bonito que es un perrito Usted es amita burrito Burrito es un perrito hermoso ¿Quién no quiere uno así? Es demasiado bello Ni siquiera se ve suave Se ve que está tocando como una piedra No se ve como Ay, qué rico Calientito Paso, va No Nuestra amiga dijo Pues yo voy a hacer ejercicio Mi amor No hay nada que me detenga con mis ejercicios Miren qué fuerte Wow Amiga Puro brazo Duro pues Miren este cuarto Es todo un cuarto lleno de ilusiones ópticas Dios mío Me da un poquito como de tripofobia No sé, soy solo yo Amorcito Si ustedes vieron nuestro video sobre las fobias Hay demasiadas fobias Y si no lo han visto Tienen que ir a mirarlo Porque así se van a poder enterar De qué fobias tienen ustedes Yo 100% tengo tripofobia Aquí jugando con el hula Ajá, pa' ver Dándole la vuelta Ah, tan lindo firulay Espérese, firulay Fue la estrella de este video Me distraje, lo siento Tengo que verlo otra vez Porque ni entendí Qué fue lo que pasó El pájaro se lo llevó por el medio Ay, Dios mío No, sí Miren cómo ella hace el yoga Amiga Pero esa es técnica Wow Dios mío, señor ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? No, sí Igual lo hizo mal Esa soy yo Así la vida me da todas las oportunidades Pues todo sale mal No, sí La que camina sobre el agua Amiga Jesús Eres tú Wow Yo el miedo que te doy haciendo eso Yo estaría como que Ya caí al agua Oh, no No, 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 no Esto es demasiado perturbante Ah, auxilio Miren este truco ¿Qué? ¿Cómo escondió tan bien el dedo? ¿Cómo? Esto es un cortocircuito No entiendo Eso está bueno Porque cuando te dicen ¿Cuántos dedos hay aquí? Tú como que Yo cuando me dan flores Mmm Huele a la flor Apetitosa Mmm Aquí sacando a la medusa del agua Pero sin que te queme Mira, esta es la estrategia Ay, parece como un slime No, pero no saquen a la medusa del agua No, pobre medusa Déjenla ahí Vivir su vida Tranquila Miren este carro Este carro es muy gracioso Es como que ¿Qué le pasó a ese pobre carro? Dios mío Bueno, ¿sabes qué? Carro es carro ¿Quién tiene carro? Pues como sea Como venga El señor que tiene el pelo muy largo Y él dice Se me cae el cabello Pues miren lo que hago con él Estas son cosas que solo los hombres harían De verdad En serio No, sí Es que se hizo su peluca de audífono Mi amor Pero qué facho Me encantó No El supermercado traumatizándote Infancia arruinada ¿Qué hace la pepa pigay? En la sección que venden el cochino ¿Por qué? Oh Dios mío No Quedó como Ahora va a pasar frío Entonces ¿Cómo se hace aquí? Ella como Nadie me vio Nadie me vio No ha pasado nada Espero que eso baje otra vez Y me vuelve a poner mi suéter Listo Oh Dios mío Amiga ¿Qué te estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué ganas de arruinarte Ese pelo tan bonito Que lo tenía Ahora cómo vas a limpiarte eso El pelo te va a quedar manchado Cada vez estos bodys Son más complicados La parte de atrás Auxilio ¿Qué pasó ahí? Cuando rompiste con tu novia ayer Y bueno Te toqué a ese show En el gimnasio Esta señora quedó como Amigo Sin palabras Haciéndote el cosplay De la Candy Crush Este cosplay Me va a dar pesadilla Eso le pasa por estar jugando Candy Crush Y no Burrito Blast Porque Burrito Blast Es un videojuego increíble Completamente gratis Y está disponible En todas las plataformas Así que vayan a jugar Burrito Blast Esto me deja ser muy relajante Así como se come todo Es demasiado satisfactorio Como se lo come Ay Ese parece Máigo a Soki Ay Ese me encanta Se pasó Y la gomita Oh wow Amo estos sonidos No sé por qué eso me gusta tanto Me quedo así como Sin palabras Oh Dios mío No sé Eso siento que me va a salir de noche Aquí como intentas hacer Las tendencias de Tik Tok Y así como que Ok vamos a hacer el baile Ajá Aquí nadie se mueva Y después El baño dijo Yo no soy Tik Toker No cuenten conmigo para esto Chao Michi El Michi como que ¿Dónde está el video nuevo de Mariales? No lo consigo Hay que suscribirse al canal Si no se han suscrito todavía Suscríbanse Y hagan me gusta Amorcito Vámonos Michi lo haría ¿Qué? ¿Qué se está haciendo en las rodillas? No Eso está muy performante Auxilio ¿Por qué habría de hacer esto? No 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 Tú me das pesadilla Y aparte lo mueve así Ay no no Para los que les gusta nadar Aguas en los lugares no tan profundos Ay no 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 ¿Qué? ¿Qué? No Amigo Por eso ves Es que yo si nado Cierro los ojos Listo No veo ningún tipo de cosa rara Adiós Miren esta leche No Esto está muy perturbante Es slime Como siempre que sea como súper líquida Y súper slime al mismo tiempo Quedé muy confundida Ay el firulay todo vestido Firulay es que bonito mi amor El chihuahua Cuando vas a robar y te sale mal No Si se le quedó aturada en el pelo ¿Ves? Por eso es que no se debe robar Aquí viene este a volar Y miren Esta paloma quedó como que ¿Qué tan rápido puede ir? Es un avión Es como yo Él también vuela Él vuela Yo vuelo Nos volamos juntos Y de repente La pobre paloma quedó Este señor así como que Miren como cambio Oh wow En verdad me da miedo De las dos maneras Aquí poniéndose las botas Ajá No Que esta cantidad de paciencia Hay que tener para hacerlo así Oh wow Eso sí que es talento mi amor Velocidad para las botas Se ve que se tiene experiencia Aquí hay presupuesto Porque esas botas se ven costosas Pero sí ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos en el próximo Besos Chau Chau Chau